¿Qué onda amigos? Me presento, soy Filemon, uno de los tantos personajes que formarán parte del canal como ayuda en cuanto a vídeos de fanjames de FNAF. Se supone que mi aparición sería en el iceberg de juegos de fans de FNAF, pero parece que Sir Oscar quiso adelantar mi de-book. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de los nuevos teasers de la esperadísima, YOLI4. Como sabrán, Iván Gé y su equipo han estado compartiendo todo tipo de avances, y en esta ocasión por los más de 10.000 seguidores, han revelado al resto de personajes de cuerpo completo. Si bien en el pasado ya hemos visto la apariencia de los Gutimes Animatronics en forma de apte conceptual, aquí ya vemos como es el modelo en 3D, y como se verán en el juego. Y por dios, es hermosísimo. Aquí veremos la aparición de ya rumorado, y confirmado. Metalionet, o Antonet para los compás. Y dios mío, la apariencia que tiene, me recuerda a la cosa, de Toast Nights at Raiders, y un poco a la de los Final Nights, la verdad ese diseño está cabronsísimo. Parece ser que los encargados del nuevo lugar se encargaron de reconstruir a Metalionet de nuevo, solo habrá que ver que tipo de jugabilidad le dan, por ahora este diseño está baja. En la segunda imagen se nos presenta a George, que bien ahora lo podemos ver de forma detallada, y su diseño está bueno, por cierto, el overroll que tiene George me hace recordar a la que portaba la oveja en el ya cancelado por OS 2. Habrá que ver cuál será la mecánica del personaje. En el tercero vemos a Maxi, de forma completa, y con su clásica tonalidad rosada. Y se preguntarán por qué. Simple Maxi en los juegos de Jolly siempre fue mujer, pero por detalles en el modelaje había confusión por su género. Pero ahora, aquí ya se ve como un personaje femenino. Por cierto el atuendo que lleva, siempre pensé que podría estar basado en una corrista. Las típicas que animan los partidos de fútbol o en cualquier juego deportivo. Pero tú puedes comentar de que podría estar basado su atuendo. En el tercero podemos ver a Tweetie el pájaro, portando ahora un vestido de gala con un collar de perlas parece. Cosa que está chido el diseño y modelo. Sinceramente, fotonegatif Mickey, y Rocky James se pasaron de verga con los diseños, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Además de esto, Iván Gerre ve lo que habrán más nueva información de Jolly 4 en las próximas semanas, y que todos estaremos emocionadísimos con eso. Así que nada, solo resta a esperar que dice el equipo de Jolly. Bueno gente aquí mi reporte, soy Filemon, y me despido. ¡Suscríbete al canal!